Hoy prepararemos un plato delicioso y saludable. Es una ensalada con galletas de parmesano y salsa italiana. Los ingredientes que utilizaremos para dos personas son dos variedades de lechuga, galletas de queso parmesano, aguacate, jamón en julianas. Para la salsa utilizaremos un tomate mediano partido a la mitad, una cucharada de vinagre de vino rojo, una cucharada de jugo de limón, dos cucharadas de mostaza dillón, una pizca de azúcar, dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, medio diente de ajo finamente picado, una pizca de orégano seco, una pizca de albahaca seca, sal, pimienta molida y un cuarto de taza de agua. Primero vamos a hacer las galletas de parmesano. Utilizamos una lata engrasada o con un mat de silicona. Colocamos unos montoncitos de queso parmesano. Vamos a llevar esta lata al horno a unos 200 grados centígrados, más o menos por unos cinco o seis minutos. Ahora vamos a rallar el tomate. Desechamos la cáscara y utilizamos solamente la pulpa. Vamos a mezclar el agua con todos los otros ingredientes de la salsa. Mezclamos y finalmente agregamos el tomate. Vamos a encargarnos de la ensalada que es muy fácil. Aquí hay dos variedades de lechuga, yo voy a utilizar este plato para servir la ensalada. Lo primero que hago es que en el fondo del recipiente voy a colocar unas cucharadas de la vinagreta. Coloco las hojas de la lechuga, voy colocando trocitos de aguacate, un poco de jamón. Ahora para espesar un poco la salsa que vamos a utilizar al final de la ensalada, le voy a agregar la mostaza de Dijon. Agregamos pimienta molida al gusto y sal. Utilizamos el resto de la lechuga. Decoramos con el aguacate que nos queda y el jamón. Y es aquí donde voy a utilizar las galletas que ya traje del horno, las galletas de parmesano. Miren cómo queda. Las voy a colocar aquí alrededor de toda la ensalada y vamos a colocar la salsa en el centro y un poquito más de salsa en la ensalada. No le voy a poner mucha porque quiero que la gente la sirva a su gusto. Y eso es todo. Sencilla y deliciosa. Espero que la preparen en sus hogares y nos vemos con muchas más recetas en patriciabeles.com. ¡Gracias!